Una provincia de mediano plazo, con previsibilidad, y empezamos a poner esas herramientas en órbita y en orden, donde hoy todos los productores que están acá lo saben de memoria, ninguno de los que están acá no está contenidos por los financiamientos que otorga hoy la provincia, con tasas que son por supuesto inéditas, 2,5% fija en pesos, porque entendíamos que la matriz productiva de nuestra provincia meritaba herramientas que sean competitivas, que a veces, desde las coyunturas nacionales, con la macroeconomía, inflación, procesos que no bajan al territorio las herramientas adecuadas desde la provincia lo quisimos hacer. Me parece que la ganadería tiene que aprovechar este buen momento porque las discusiones importantes hay que darlas cuando uno está bien, no cuando el campo está a lo mejor atravesando una sequía, cuando a lo mejor estamos en un momento coyuntural, que más allá de las coyunturas macroeconómicas, creo que en la provincia se ha generado una especie de isla donde hablamos el mismo idioma, donde no combatimos la producción, donde podemos tener alguna diferencia, pero tenemos mucho más para trabajar juntos que para discutir. Lo que más contento nos pone es ver cómo se desarrolla el sector, cómo el trabajo demuestra que es el camino para salir adelante. Ha sido muy exitosa la venta en las rurales anteriores, tenemos expectativas en esta, y es importante destacar el trabajo de una comisión entera para organizar este marco espectacular que tiene la muestra aquí en Chuelet Chuelet. La verdad es que hay expectativa porque hay muy buenos antecedentes de las rurales recientes, así que entiendo que hay entusiasmo, que la genética ha permitido valorizar a la producción de nuestras regiones, por lo tanto, bueno, esto se nota al momento de la comercialización. Hoy tenemos también la presencia de maquinarias, de distintas muestras, y por supuesto el pueblo de Chuelet Chuelet, que acompaña con una gran alegría este evento. Gracias. 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 Gracias.